Hola, yo soy David del canal Mister Redos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la minería y vamos a ver los resultados que he tenido en casi dos meses realizando todo este mundo de la minería. Bueno, desde el comienzo le voy diciendo que realmente esto puede contraer un poquito de riesgo. Quizás puede haber ganancias a veces y en otras puede haber pérdidas. Literal, el día anterior me había dormido con unos 632 dólares y a la mañana siguiente encuentro unas noticias que hablan sobre el Bitcoin y la decadencia del mismo y de un momento a otro perdí 30 dólares. Esto es un simple ejemplo que te estoy mostrando pero durante todos estos dos meses que llevo realizando esta minería han pasado sucesos de este calibre. Pero claro, no se preocupen, no siempre pasa así. Hay veces que de pronto, un ejemplo, tengo 100 dólares me voy a costar y al día siguiente veo 130 y me ha pasado también así varias veces. Es muy normal, por algo se dice que estas monedas estas criptomonedas son muy pero muy volátiles porque de un momento a otro puede subir de pique de putazo hasta arriba como de cualquier otro. Estando hasta acá arriba puede decaer de pique. Los componentes que llegué a utilizar para poder realizar este trabajo de minar fue una RTX 3070 y una RTX 2060 Super. Ya tenemos claro cuál es el material de trabajo que estamos utilizando. Voy a mostrar la factura de luz del mes pasado y el de este mes para que vean la diferencia y el aumento que tuvo entre los meses anteriores con estos dos meses pues se empezó a minar. O sea, para tener claro cuánto llega a aumentar el gasto porque hay que tener en cuenta que pues la casa sí o sí va a gastar luz. Y la idea es que si lo vamos a poner a trabajar es que por lo menos ellos se paguen sus gastos y nos dejen algo de ganancia. Ahora, imagínate que de pronto estos mismos paguen toda la luz de la casa y aún así te dejan ganancia. ¿Será esto posible? Pues eso es lo que vamos a ver en este video. Si es posible pagar la luz de toda la casa minando con estas dos gráficas. Claro, si vieron mi primer video hablando de cómo me fue una semana minando con estas dos potentes gráficas vieron que yo prácticamente realicé 80 dólares en 7 días. 7 días que es una semana. Un mes tiene 4 semanas y 2 meses son 8. 80 dólares por 8 semanas, 64, 640 dólares. ¿Será que sí realicé 640 dólares? ¿Será que de pronto realicé más? ¿Será que de pronto realicé menos? Hay que tener en cuenta que la criptomoneda es una moneda volátil que significa que puede subir como puede bajar y eso es algo que pues son riesgos que hay que tomar para saber si te es o no factible. Pero no te preocupes, ese riesgo me lo tomé yo y te voy a hablar qué tal me fue, qué tal mi experiencia y si es recomendable o no. Vamos a ver lo que pasa. Vale, podemos ver que actualmente tengo un total incluso voy a recargar la página por si las dudas. Como podemos ver, subió un dólar y medio, listo. Como podemos ver, hay un total de 635 dólares aproximadamente. Pues sí, en ejemplos anteriores de días pasados había 635 dólares. Pero es que la cuestión, Bitcoin sube, Bitcoin baja. Como podemos ver, en ese tiempo el Bitcoin estaba a un valor mayor. Por ende, pues en este pique que es el mayor valor que ha tenido en el tiempo, pues tenía más dinero comparado con ahora que disminuyó. Cuando ya tenemos grandes cantidades de dinero, la diferencia se va a notar bastante. Entonces, como lo comenté antes, no te preocupes. La verdad, hay un muy buen pronóstico del Bitcoin y se dice que se va a multiplicar su valor hasta 110 mil dólares. No sé si a saber, pero por ahora más o menos se dice como los 110, 200 mil. No estoy tan seguro, pero se dice que se va a subir y por ende yo recomiendo que guardes el dinero y aún no lo saques. Pero ahora sí, viendo más o menos, sí, tenemos esta ganancia que son más o menos cuánto aumentó la luz en mi casa, en mi hogar. Vamos a ver cuánto me he gastado estos dos últimos meses comparado con los anteriores para ver más o menos cuánto se está gastando dinero trabajar con estos computadores prendidos casi 24-7. El casi por el simple hecho de que a veces no es que lo ponga a trabajar, sino que tengo que hacer trabajos de la universidad, a editar videos, a editar fotos o a veces me pongo a jugar o a hacer directos y por ende pues no estoy 24-7 minando. O hay veces que se me va la luz, el internet y por ende son momentos que no está minando. Bueno, anteriormente como podemos ver teníamos un consumo promedio de unos 560, 550 kilowatts hora y la verdad pues es el promedio de mi hogar. Como podemos ver ya se subió a 918, 920 y 990. Oye, ¿por qué se me subió más de un lugar que en el otro? Es porque tuve visita este mes, se quedaron por dos semanas y con aire prendido y esos son factores que el aire la verdad consume un huevo y medio de luz y ellos tenían el aire prendido 24-7 prácticamente. Vamos a ponerle un promedio de 950 kilowatts hora a la subida a esta. De 550 a 950 hay 400 kilowatts que se ha subido. Eso es bastante dinero, bastante electricidad consumida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la calculadora. Bueno, hablando en Colombia, dependiendo de un estrato medio que estoy yo, que no estoy en los lugares donde viven los millonarios, pero tampoco estoy en los de menos recursos. Tú vives en lugares de menos recursos, la luz te es más económica. Si vives en lugares de altos recursos, pues la luz te llega más cara. En mi caso, yo estoy en un medio. La luz a mí me la están cobrando en 529 entre 3650 que está el dólar y podemos ver que lo tengo en 0.14 dólares. Vamos a redondearlo a 0.15 que se está aumentando. En otros lugares del mundo, como Venezuela, que la luz es gratis, en Argentina que la luz es más económica, sale más factible realizar todos estos procedimientos de minería. Entonces, tenemos claro que el kilowatt hora está a 0.15 centavos multiplicado por 400 que estamos diciendo que fue lo que se me sumó, que se me aumentó de luz del antes con el ahora. Más o menos generando un gasto de 60 dólares mensuales. What the fuck? ¿60 dólares? Gastamos de luz 60 dólares con los computadores. Pero, pero, marica. ¿Qué rentabilidad? O sea, es, o sea, literal, literal, me quedé loco. Me quedé 60 dólares gasto. O sea, y bueno, lo multiplicamos por dos porque son dos meses. 120 dólares y me realicé 635. 635 para tener cálculo exacto en dos meses realicé. No, no, lo realizamos porque también esto computador y el mío. 515 dólares que, la verdad, minar y eso que el computador es nuestro no tan hecho para minar, que es principalmente para nosotros, si uso personal para hacer trabajo, tareas, jugar, en mi caso, editar videos. Y por ende, también eso hace que pierda rendimiento el computador. Mi hermano ahora mismo está jugando aquí a mi lado y él, por ende, va a minar menos criptomonedas. Si solamente fuera dedicado a la minería 100%, las ganancias serían mucho más. O sea, literal, impresionante. Se puede notar que, wow, o sea, me he impresionado. Nunca había sacado las cuentas de más o menos cuánto nos da de ganancia. Y bueno, la verdad me parece impresionante. O sea, no es que me genere tanto, pero es un dinero extra que será ese. Y como comento desde el comienzo, se está recomendando que el Bitcoin, el Ethereum y todo eso, principalmente el Bitcoin, se guarde. No lo saques, no lo retires por el simple hecho de que se pronostica que se va a aumentar el valor, se va a multiplicar, se va a disparar. Por ende, no se es recomendable sacarlo. La verdad, la rentabilidad personalmente sí se me es algo, pues, factible. El dinero que estoy generando me puede ayudar a apagar la luz de toda la casa y me genera un dinero extra bastante ricolino. Las cosas como son, repito, es extra. Y si me ayuda a apagar la luz de la casa, mejor aún, o sea. Hoy en día considero que el Bitcoin, aunque sea muy volátil, va a subir hasta los 110 mil dólares. Entonces, si estás mirando, yo te recomiendo personalmente que ese dinero lo guardes. Nunca se sabe si en verdad se va a cumplir lo que te estoy comentando. Oye, claro, es verdad, el dinero o el Bitcoin o cualquier otra criptomoneda puede disminuir su valor. Y por ende, pues, en vez de generar ganancias, genera pérdidas. Es un riesgo. Yo estoy dispuesto. Es un riesgo. Yo personalmente estoy dispuesto a tomar este riesgo y les estoy comentando lo que yo voy a hacer. Yo voy a guardar el dinero y si ustedes nos quieren, no se preocupen, lo pueden retirar. O sea, futuramente haré un video de cómo retirar el dinero, pues, de esta criptomoneda con cuenta bancaria. Entonces, por favor, espérenlo. Un fuerte like para que me apoyen por esta idea. Y además, también voy a realizar un video hablando de tops gráficas que se pueden comprar para entrar a este mundo de la minería. Pero bueno, te voy diciendo desde ahora. Yo solamente soy un gamer que le gusta experimentar de todo lo posible. No soy un profesional minando. No llevo años minando. No tengo un conocimiento súper amplio de la minación o de la minería. O sea, entonces, todo lo que estoy comentando es experiencia personal que estoy tomando ahora mismo. Regálame un fuerte like. Suscríbete que me ayuda mucho o no. Muchísimo. En serio, pues. Me ayudas a continuar con todas estas experiencias con esto. Y mi canal es Mr. Dedos. Siendo así, hasta el próximo video. Chao. Digo, sobre todo este tipo del mundo de la PC Gaming. Y pues bueno, actualmente del mundo de la minería. Te recomiendo que siempre estés informado que cómo está yendo el Bitcoin. Si a la final va a subir o a la final va a bajar. Que no estará nada mal. Siendo así, yo me despido. Espero que este video te haya gustado. Te recomiendo que me regales un fuerte like. Te suscribas para que no te pierdas el contenido que se va a venir en esta semana. Que la verdad, creo que van a ser temas muy importantes e interesantes a lo que se quieran meter en este mundo. El mundo de la minería. Y sepas cómo me está yendo con esta experiencia. Ya que la verdad, estaré dando datos importantes y relevantes que yo considere. Siendo así, me despido. Muchas gracias por tu apoyo. Y próximamente nos estamos viendo. Ya saben, yo soy David.